Moscú acoge el primer torneo internacional experimental de gimnasia rítmica Divine Grace. El evento es una idea de la campeona olímpica de Atenas 2004, Alina Kavaeva, y es gracias a su fundación benéfica que este audaz proyecto ha cobrado vida. Estoy encantada de darles la bienvenida a nuestro primer torneo internacional experimental de gimnasia rítmica Divine Grace. En este torneo participan representantes de 13 países. Gracias a todos por haber encontrado el tiempo para prepararse y viajar hasta aquí, así como estar a la altura del desafío. Algunas de las gimnastas más condecoradas de los últimos años apoyaron esta idea de crear nuevas competiciones. Lori Fung, Ekaterina Shevrianska, Alexandra Timoshenka, Yuli Varzukova, Ivguiña Kanaeva y Margarita Mamun son las invitadas de honor de este torneo. Las 13 gimnastas invitadas compiten en una prueba global compuesta por cuatro modalidades, aro, pelota, masas y cinta. Esta simbiosis permite prestar mayor atención a la dificultad de la ejecución de los elementos del cuerpo, así como el arte. El sistema de puntuación abierto no limita el número de elementos. En realidad esto ocurrió hace mucho tiempo. Cuando estaba viendo los Juegos Olímpicos de Río, me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. No entendía muy bien el qué, pero entonces me di cuenta de que las reglas de la gimnasia rítmica se habían simplificado mucho. Se habían eliminado los elementos difíciles y como resultado, la gimnasia rítmica dejó de ser tan espectacular y única como siempre había sido. Durante la primera prueba del All-Around, la rutina de aro, la campeona mundial junior y rusa Lala Kramarenko, se puso a la cabeza, realizó su rutina de forma impecable y consiguió 36,65 puntos. Pisándole los talones, aunque con más de cuatro puntos de desventaja, llegó Anna Kamenshikova de Bielorrusia. En tercer lugar, la mexicana Marina Malpica. Su ventaja se amplió sobre todas las demás competidoras. La bielorrusa Anna Kamenshikova ocupó el segundo lugar tras la puntuación global de dos rutinas. Keteban Arbolichvili de Georgia consiguió ascender al tercer puesto. Realizó una rutina de pelota limpia tras la cual compartió sus impresiones sobre la competición. Esta es mi nueva rutina, la realicé por primera vez y tengo que decir que me sentí increíble. La ganadora del torneo se decidirá en Moscú, en el BTV Arena, el 17 de diciembre.